Hoy descubrirás por qué hay inversores tan caros y tan baratos. ¿Será que lo barato sale caro? Quédate hasta el final para que lo descubras. Y si te quedas hasta el final, te doy tu sorpresota. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Inversor de $170 dólares, $1,170 dólares, $700 dólares y $1,600 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia en los valores de los inversores? Esto es muy curioso y lo vamos a ver el día de hoy, familia. Así que quédate hasta el final para que entiendas por qué esta diferencia en los precios. Por un lado, tenemos el poderosísimo inversor de 2,000 vatios, 12 voltios, de la marca KRXNY. La verdad, esta marca no la conocía, pero el inversor se ve muy bonito. Es un inversor de onda pura. Tiene su respectivo interruptor. Tiene un puerto USB para cargar dispositivos móviles. Tiene hasta dos tomas, dos tomas corrientes y una pantallita. Y tiene un letrerito en chino, ahí bien bacano, bien violento. Yo creo que ese inversor, si uno lo prende, dice ¡ay, ay, ay! Así como dice los diferentes elementos que compran por Temu. No mentiras, pues la verdad no lo conozco. Vamos a ver, vamos a centralizarnos en la eficiencia de este inversor a ver qué tal sale. ¿Listo? A ver, en las características nos dice que es de 48 voltios, 2,000 vatios, 110 voltios de salida, 60 Hz. Pero lo más curioso es que la eficiencia es de solamente el 90%. Pero eso será alto o poquito. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vale tan solo 170 dólares. Mientras que este inversor de la poderosísima marca Victron, una de las marcas más famosas del mundo en el tema de energía solar, nos dice que tiene una eficiencia del 95%. Y no se fijen tanto en la diferencia de potencia, que es de 3,000 vatios, porque también estos manes venden de 2,000 vatios. Y esto no es pausa publicitaria porque los de Victron no me patrocinan todavía, ¿no? Algún día me imagino que me patrocinarán. Entonces, vamos a comparar los dos modelos. A ver, si ponemos a funcionar el poderosísimo Victron con el de la otra marca chinita, y lo ponemos a funcionar con batería de litio de 100 amperios 48 voltios, en estos momentos no me importa, no me interesa para qué los van a utilizar, no me interesa para qué van a utilizar la energía, pero vamos a hacer de cuenta de que utilizan toda la energía de la batería. Si son baterías de litio, esas baterías de litio, pues en total tendrían 4,800 vatios de almacenamiento de energía. ¿Qué significa eso? Que si esas baterías se pueden descargar hasta el 80%, pues podríamos contar con tan solo 3,840 vatios. Si por lo menos el poderoso Victron, que tiene una eficiencia mayor del 95%, pues va a aprovechar realmente de esos 3,840, 3,648. Si restamos lo que aprovecha, que son 3,648, versus lo que le estamos dando, que son 3,840, pues tendría unas pérdidas diarias de 192 vatios. Pues teniendo en cuenta de que la batería la estamos utilizando todos los días, los 3,840 que podemos disponer, sabemos que pues realmente obtendríamos 3,648, teniendo en cuenta las pérdidas. ¿192 vatios será que es poquita pérdida diaria? Bueno, si multiplicamos 192 vatios por 365 días, tendríamos unas pérdidas anuales de 70,080 vatios al año. Y si este inversor tiene una vida útil de 15 años o 20 o más, pero hagamos el ejemplo en 15 años, porque es que estos inversores Victron, si no estoy mal, pueden llegar a durar hasta más de 20 años, 25 años. Pero hagamos la prueba solamente con 15 años. Entonces, 70,080 por 15 serían unas pérdidas, unas pérdidas de mil, de un millón, un millón 51,200 vatios. Uy, eso como que, que si es platica, ¿cierto? Bueno, un millón de pérdidas. Pero, miren que curiosamente, nuestro inversor chinito, que se ve bonito, que se ve bueno, y es muy barato, ¿no? Pues, imagínense la diferencia en precio, una cosa, es como 10 veces más barato, más o menos. Confírmenme en ese dato, en los comentarios. Pero bueno, si hacemos el mismo cálculo, con las pérdidas del 90%, y restamos las pérdidas versus la energía que yo le estoy dando, pues, en un año, estaríamos perdiendo 140,000 vatios. Y en 15 años estaría, bueno, si dura los 15 años, ¿no? Digamos que sí. Estaríamos perdiendo 2,102,400 vatios. Uy, entonces, pues, siempre las pérdidas son altas, ¿no? Esas pérdidas, básicamente, se traducen en que necesitamos o más baterías, o, pues, vamos a poder utilizar mucho menos la cantidad de energía. Ahora vienen los poderosísimos inversores todo en uno. Esos que le lavan, le planchan y le cocinan a usted. No, mentira. Bueno, los inversores que todo en uno son los inversores que... Que tienen inversor, controlador de paneles solares y tienen cargador de baterías. Eso que es todo en uno, que... Mejor dicho. Este inversorcito vale 700 dólares. 700 dólares y es de 2,000 vatios, 12 voltios. Pero miren que la eficiencia es del 88%. Es inclusive menos eficiente que el otro inversorcito solo. Bueno, yo también podría concluir lo siguiente. Como el nivel de voltaje son 12 voltios y el otro es 48 voltios, a 12 voltios siempre he visto que hay más pérdidas. Por eso yo siempre recomiendo trabajar los inversores mejor a 24 o a 48. Si es una aplicación muy pequeña, cargar celulares, bombillos, cositas muy pequeñas, 12 voltios, pues es bien, pero ya para mover por lo menos lo que están promocionando aquí, que un camper, que mejor dicho, una casita, no. Pues la verdad yo no te recomendaría un inversor a 12 voltios. Y después tenemos uno de 10,000. Bueno, es más caro porque pues es de 10,000. El otro era de 2,000. Y es de 10,000, 48 voltios. Y tiene salida de fase partida. O sea, que saca 110 y 220. Pero miren que, curiosamente, la gente se deja llevar de lo siguiente. Como este inversor tiene todo en uno, me dice que tiene una eficiencia. Me dice que tiene una eficiencia del 99.9%. La gente dice, uff, qué eficiencia tan bacana. Pero no, realmente, la eficiencia del 99.9% es del controlador, no del inversor. Acuérdense que estos inversores tienen un poco de cosas adentro. Entonces, si la eficiencia del inversor realmente es del 92%, pues habría una diferencia de qué? Como el 6% con el otro inversor. Y si hacemos el mismo ejemplo, y antes de continuar, pues muchachos, acuérdense que les estoy promocionando mi página de recomendados de Amazon. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que encuentren inversores muy buenos que he agrupado en mi página de recomendados de Amazon. Bueno, si hacemos el mismo ejemplo de estos dos inversores, vamos a tener aquí que este azulito, azulito, lo vamos a llamar, que también es chinito. Y pues no es que haga mal los comentarios de los equipos chinos. No, equipos chinos yo vendo también. Y equipos chinos, hay equipos muy buenos, muy buenos. Si no, que es que no te puedes dejar llevar del precio. No, tienes que ver las características, si realmente es bueno. Porque si no revisa las características, va a comprar gato por liebre y mejor dicho. Entonces, para no alargarles tanto el video haciendo la verraca ecuación, tenemos que unas pérdidas de 2.518.000 vatios en 15 años con este inversor azulito. Mientras que el poderosísimo POU MR, pues vamos a tener casi que la mitad de las pérdidas. ¿Listo? Recuerden que pues el precio de este POU es mucho más costoso porque pues es un inversor SOTE de 10.000, mientras que este es de solamente 2.000. Entonces, pues la recomendación final es que cuando compren un inversor que esté por encima del 90%, ojalá el 92%, como es el poderosísimo POU MR. La verdad, yo siempre recomiendo estos POU MR para que los compren en mi página de recomendados de Amazon o por Aliexpress, también les ayudo a buscarlos. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que lo puedan comprar. Y te felicito si llegaste a esta parte de este video. Ahora sí te ganaste tu sorpresota. Ya te la voy a contar a continuación. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp, donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas, las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de Aliexpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar. Logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor. Tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo conmigo, más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.